Bien, pues buenos días. Podemos ir pasando, si queréis más personas, al salón. Pues buenos días, nos encontramos en el salón del ITD UVM. Muchas gracias, querida ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morán, por... Un momentito, hay un problema con el micro. ¿Hay un problema con el micro? En la sala de la oficina. Ah, vale. Muchas gracias, querida ministra, por acompañarnos, tener siempre un hueco en tu agenda para visitar la Universidad Politécnica de Madrid. Sabes que estás en casa, te lo hemos dicho muchísimas veces. Y, bueno, yo me tengo que... Tenía la agenda hasta arriba, pero, por supuesto, dar la bienvenida. No quería dejar de recibirte, ministra. Y dejamos el acto en manos de nuestro vicerrector de Calidad y Eficiencia, que está por algún sitio, del profesor Alberto Garrido y del director del ITD UVM, el profesor Carlos Matáis. Por lo tanto, pues adelante. Estoy seguro de que va a ser un éxito, como todo lo que se hace aquí en esta casa. Y aprovechando que ha venido la ministra, pues, desde luego, darle las gracias por todo lo que se interesa, por lo que hacemos. Muchas gracias, querida ministra. Aplausos. Alberto. Alberto. Gracias. Pues, gracias, rector, ministra, profesores, compañeros, director, vicerectores. Este diálogo que celebramos hoy, el Día Internacional de la Lucha contra el Cambio Climático, tiene un especial interés porque la Universidad Politécnica de Madrid, hace exactamente tres años, en su consejo de gobierno, aprobó la declaración de la UPM con la acción contra el cambio climático en la antesala de la COP25, que, recordaréis, se celebró en Madrid el último día de noviembre y los diez días posteriores de diciembre. La universidad desarrolló un montón de actos, recibió la Conferencia de la Juventud, recibimos al secretario general de Naciones Unidas, que hizo una intervención para los jóvenes, los 500 jóvenes que acogimos de todo el mundo. Y, desde entonces, la Universidad Politécnica de Madrid, pues, ha hecho muchas cosas. En el ámbito de investigación, 1.040 artículos publicados por autores de la UPM tienen relación directa con el ODS-13, Acción Mundial Clima. Es la primera universidad española en patentes, en favor o en promoción de la mitigación del cambio climático. 532 asignaturas que ofrecemos en la universidad. Sus profesores, en su guía docente, han explicado que su asignatura tiene relación con el ODS-13, Acción contra el Cambio Climático. Y, evidentemente, todo esto lleva asociado también un esfuerzo de reducción de la huella de carbono. En seis años hemos reducido la huella de carbono en los alcances 1 y 2, de 16.000 toneladas de CO2 equivalente, a poco más de 3.000 toneladas de CO2 equivalente, y seguimos con el objetivo de ser responsables y contribuir a la lucha contra el cambio climático. Y, entonces, rodeando todo esto, abarcando toda esta acción, tenemos el ITD como el centro propio de la universidad, que articula, promueve y realiza una labor horizontal en toda la universidad, en favor de todas estas actuaciones de las que he elegido las más importantes. Y, sin más, querido rector, ministra, le voy a dar la palabra al director del ITD para que conduzca el acto a partir de... No las tenía previstas, pero buenos días a todos y a todas, y, sobre todo, primero, rector, disculpa el atraco, porque, bueno, creíamos que era muy importante un día como hoy, que se celebra el día de la lucha contra el cambio climático, poner en valor lo que se hace en las universidades, poner en valor lo que hacéis en la Universidad Politécnica de Madrid, y, entonces, nos hemos venido y nos hemos... Tu agenda ya estaba llena, pero creíamos que era importante estar hoy aquí y compartir un diálogo en un entorno que es la academia, que es parte de... o uno de los ejes centrales de la generación científica de nuestro país. En nuestro país, más del 70% del conocimiento se genera precisamente en las universidades, sois una parte fundamental del SECTI, y después tenemos que dar paso a las soluciones innovadoras que nos ayudan a trasladar ese conocimiento después a la sociedad. Pero creíamos que era importante estar en un día como hoy aquí, y así que gracias por la oportunidad. Aplausos Gracias, buenos días. Sí, es un enorme placer compartir este coloquio que va a comenzar ahora. Rector, muchísimas gracias, como siempre, por reaccionar tan rápido a una petición que te hicimos a través del Ministerio. Ministra, equipo del Ministerio, gracias por elegir la UPM y el ITD como el lugar para celebrar este día en el que vamos a hablar de la complejidad, porque la lucha contra el cambio climático es un desafío complejo y, como tal, exige respuestas también complejas. Lamentablemente no hay atajos. Sabemos la situación enormemente crítica a la que nos enfrentamos como sociedad y sabemos también quienes trabajamos en la universidad que tenemos una enorme responsabilidad para responder a ese desafío. Hay un consenso internacional absoluto sobre la necesidad de que la innovación, la ciencia, el conocimiento se acerquen más a este tipo de problemas y se están planteando, y me vais a permitir un minuto, tres cuestiones que creo que tienen que estar en el debate, que en foros como este se abren sobre la ciencia y el cambio climático. El primero, interdisciplinaridad, transdisciplinaridad. La complejidad no se puede abordar desde silos o cajitas del conocimiento. La profundidad en el conocimiento es fundamental, pero las disciplinas tienen que dialogar. No necesitamos áreas de conocimiento, sino hectáreas de conocimiento. Segunda cuestión, que es tremendamente difícil, pero también tremendamente importante, hay que ir hacia un modelo de transferencia diferente. No podemos seguir pensando que el conocimiento se genera en un dominio experto de la universidad, de los centros de investigación, y eso se transfiere a la sociedad. En muchas ocasiones da buenos resultados, es cierto, pero para luchar contra el cambio climático hace falta un modelo de transferencia más horizontal, un modelo de transferencia que rompa la brecha que tenemos ahora mismo entre ambición, entre lo que los objetivos de desarrollo sostenible nos plantean, y la acción, la capacidad transformadora que tenemos. Y un tercer y último elemento tiene que ver con la colaboración, el ODS-17. Para luchar contra el cambio climático necesitamos darnos la mano, la academia, el sector privado, la sociedad civil, el sector público, porque solamente uniendo fuerzas, conectando lo que hoy está desconectando y generando una nueva abundancia orientada hacia el cambio, vamos a poder avanzar a la velocidad que necesitamos. Este centro se diseñó y tuvo el apoyo desde el principio de toda la universidad para precisamente hacer esas tres cosas. Interdisciplinaridad, tenéis un ejemplo, un máster en el que trabajamos profesores de muchísimos departamentos y además lo hacemos con la Universidad Complutense porque nos faltan conocimientos de las humanidades que se mezclan con los conocimientos de la tecnología. Segunda cuestión, en este centro estamos trabajando en modelos de investigación-acción muy comprometidos con una transferencia rápida y con aceptar que el conocimiento útil para el cambio climático no solamente es el que generamos en la universidad, sino que hay mucho conocimiento fuera que necesitamos. Y por último, creo que estamos logrando ser un espacio confortable y adecuado para producir las colaboraciones multiactor que necesitamos. Ministra, yo creo que la universidad pública está llamada a cumplir esa función intermediadora o mediadora para darnos cita. Aquí, gentes que vienen del mundo del conocimiento y de la investigación, pero también, como lo vamos a ver luego en la fila cero, representantes del sector privado, del sector público, en general, lograr esas colaboraciones transformacionales que tanta falta nos hacen. Muchísimas gracias por estar de nuevo. Y voy a pasar la palabra a Cristina. El acto va a consistir en un diálogo, en un coloquio entre Cristina Monge y la ministra. Cristina, ni te presento, porque todo el mundo te conoce. Y cuando termine ese coloquio, habrá unas intervenciones de unas personas a las que hemos pedido que nos traigan aquí también su perspectiva y su experiencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, rector. Bueno, pues muy buenos días. Gracias, profesor Matáis. Gracias, Alberto Garrido, vicerector. Gracias, rector. Y muchísimas gracias, ministra, por venir aquí. Es un gusto tener que encajar agendas en un día como hoy para poder recibirte. Así que gracias. Creo que es muy importante que un día como hoy, Día Internacional de la Lucha contra el Cambio Climático, una ministra de Ciencia y de Innovación acuda a un centro como este, un centro de tecnología y de innovación, un poco especial, ¿no? Decía el profesor Matáis, yo misma soy ejemplo. Yo soy profesora de otras universidades, yo vengo de la ciencia política y de la sociología y he de decirte, te voy a tutear, ¿vale? Sí, por favor. He de decirte que he encontrado en este centro de investigación un auténtico espacio de transdisciplinaridad para trabajar desde ópticas muy distintas para abordar, en general, los objetivos de desarrollo sostenible y, en concreto, lo que nos trae hoy aquí, que es esa lucha contra el cambio climático. Por eso me pareció especialmente interesante que decidieras venir hoy en un momento en el que, lo decía el vicerrector Garrido muy bien, llevamos mucho tiempo viendo cómo se van sucediendo las noticias acerca de los efectos del cambio climático y de cómo esa crisis climática ya no es un desafío de futuro, es una cuestión, es un reto muy de presente que tiene una parte de cómo afecta a los ecosistemas, de cómo afecta al planeta, de cómo afecta a la biosfera, pero tiene otra parte también, que a lo mejor no hemos estudiado todavía todo lo suficiente de cómo afecta a las personas y a las sociedades, con derivas económicas, con derivas sociales, con derivas políticas muy importantes. Por eso esa defensa de la transdisciplinaridad. Y en ese ámbito, todo lo que tenga que ver con el conocimiento, con el disponer de los mejores saberes, no solamente de un saber, sino de muchos saberes, pero de los mejores conocimientos disponibles, yo creo que es absolutamente básico para que podamos afrontar este desafío. ¿Cómo entendéis desde el Ministerio cuál tiene que ser el papel de la ciencia y de la innovación para conseguir hacer las transformaciones que necesitamos? Bueno, pues lo primero, daros a todos las gracias por estar aquí, por acompañarnos en este diálogo que espero que sea fructífero. Siempre da un poco de pudor estar en una academia y estar hablando de cosas de las que seguro que todos sabéis más. Pero bueno, mi papel aquí es el de la política. Yo hace ya 11 años que me dedico a la política y es ver cómo desde la política, desde las decisiones políticas, podemos hacer que el mundo del conocimiento, que el mundo de la ciencia, alcance al final, gracias a cambios normativos, los objetivos que desea la sociedad. Y digo ya que desea la sociedad porque efectivamente, antes se ha comentado la COP25, yo en la COP25 participé como alcaldesa. En aquel momento yo era alcaldesa y creo que luego vamos a hablar del papel de las ciudades. Yo era alcaldesa de una ciudad mediana, de una ciudad de 75.000 habitantes y uno puede decir ¿qué puede hacer una ciudad tan pequeñita contra el cambio climático? Y pues llegué a participar de la COP25 porque había proyectos que eran bastante innovadores, desde una ciudad pequeñita. Uno, por ejemplo, fue el cambio a LED de todo el alumbrado público que es un proyecto de una envergadura económica que no pueden asumir las ciudades pero encontramos con un modelo de contratación innovador por el cual al final el contratista lo que hacía era cambiar toda la tecnología de la luminaria pública. Con eso él se ahorraba el dinero para, bueno, del coste energético del alumbrado público. Negociaba con los prevedores no sé ahora mismo cómo estará, quiere decirte, ese contrato ahora mismo con la subida de la electricidad no sé cómo le habrá resultado no estoy al día pero nosotros teníamos ya un beneficio, un ahorro, una tarifa plana de un 25% reducíamos el coste pero reducíamos las emisiones de la ciudad en un 70 y tantos por ciento de manera que ganábamos todos y ese proveedor había hecho por adelantado una inversión que como nosotros como ciudad no teníamos en la tesorería para poderlo hacer es una solución innovadora de cómo el mercado una empresa privada y una administración pública podemos avanzar juntos. Y otra de los proyectos que presenté también en la COP25 fue un proyecto con Global Omnium que era la empresa de aguas de la ciudad y Vodafone por el cual se implantó Narrowband en toda la ciudad y éramos la primera ciudad de toda Europa que de manera integral hacía telelectura de los contadores de agua prácticamente en tiempo real. Por si antes teníamos una telelectura al día ahora la podíamos tener una hora, cada hora. y con eso ¿contra qué luchábamos? Pues contra la fuga de agua, contra las pérdidas de agua que se producen en las ciudades porque hay que tener en cuenta que el agua es uno de los grandes valores limitados y si no detectamos bien en qué momento se está perdiendo o dónde se está perdiendo el agua pues podemos caer en la irresponsabilidad de estar desperdiciando agua. y pues estos dos proyectos son un ejemplo de cómo las administraciones públicas a través también sobre todo de la colaboración con la iniciativa privada podemos dar ese salto. la ciencia se tiene que acercar a las ciudades para la toma de decisiones se tiene que acercar al individuo en sus decisiones individuales yo creo que la pandemia nos ha servido un poco de yo diría que ahora la ciudadanía es militante de la ciencia es verdad que no estuvo encerrados en casa que todos estábamos cara al televisor a ver qué pasaba y a través del televisor bueno a mí mi madre yo era alcaldesa y mi madre me decía hija tienes que limpiarte los pies cuando entres a casa con un de teenfelpudo y tienes que cuando vayas a la compra y los guantes y no sé qué es decir cada una de los resultados científicos que se iban produciendo se nos iba transmitiendo a diario había un canal de comunicación con el ciudadano y el ciudadano iba aceptando esas soluciones científicas que incluso un día se contradecían con la del día siguiente al día siguiente ya no hacían falta guantes al día siguiente ya no hacía falta la vara pero la ciudadanía aceptó que la ciencia necesita sus tiempos que la ciencia no siempre tiene el consenso necesario para crear la evidencia científica pero en aquel momento de si me aceptáis el término de desesperación no había alternativa la gente aceptó la ciencia yo creo que esa también es una gran ventaja que tenemos en nuestro país yo cuando he ido a los encuentros con otros países en los encuentros en Bruselas me he sorprendido porque venimos de un país en el que la ciudadanía en más de un 90% tiene la pauta completa de la vacuna pero todavía hay países de la Unión Europea que están por debajo del 30% del 40% donde la ciudadanía no ha aceptado la evidencia científica como si lo ha hecho en este país con todo esto que quiero decir con todo esto lo que quiero decir es que estamos en un momento de oportunidad desde luego en nuestro país porque la ciudadanía sí ha aceptado y ha abrazado la ciencia entonces ahora es responsabilidad de las administraciones públicas por supuesto adentrarnos en la eco-innovación en esa innovación ese instrumento que pone de acuerdo disciplinas muy distintas que pone de acuerdo el conocimiento que pone de acuerdo en definitiva a la sociedad y a las soluciones tecnológicas para avanzar en las soluciones sostenibles de cara al planeta pero tenemos esa ventaja de que en este país a pesar de que todavía hay discursos a la contra yo creo que la ciudadanía lo que quiere es conocimiento y quiere y hay crisis o las crisis se pueden ver como lo que son que son crisis pero también se pueden ver como oportunidades y me parece que tanto la pandemia como la crisis y las derivadas que estamos sufriendo ahora de una guerra que nadie se esperaba a las puertas de Europa se puede aprovechar como una oportunidad para precipitar soluciones que se tenían que tomar igualmente pero que ahora se están convirtiendo en vitales efectivamente el cambio climático y hacerle frente era vital pero la gente no la palpaba cuando yo he escuchado al presidente del gobierno hablar de los incendios de este verano y decir que la crisis climática mata quizás puede sonar una expresión una afirmación grandilocuente pero es que las derivadas de la crisis climática han hecho que este verano se haya multiplicado por cuatro las hectáreas quemadas en nuestro país respecto a la media de los últimos diez años y en cualquiera de esos incendios aparte de la población donde se produce el incendio hay muchos dispositivos de emergencia que están trabajando y en cualquier momento puede costarle la vida a alguna persona en el incendio de vejés todos recordamos que hubo un tren que no recibió la información en el momento adecuado hay que vivir una emergencia para saber lo que es una emergencia y como de un momento a otro los vientos te cambia el panorama y de repente se extiende yo vi un incendio también como alcaldesa un incendio que los bomberos te dicen que hay que reescribir toda la teoría que conocemos sobre los incendios reescribirla porque fue cuestión de cinco minutos que se quemara en Gandía pues tres urbanizaciones con más de cien casas era un escenario que estaba contemplado que nadie deseaba pero que al final se produjo pero gracias a la ciencia teníamos a todas las personas evacuadas sabíamos que ese escenario se podía producir era imparable pero lo que tenemos que hacer es aportar más ciencia para ver cómo podemos prevenir y controlar esas situaciones en un futuro en definitiva creo que estamos en un buen momento a pesar de lo que os decía hace dos semanas estaba en el Congreso de los Diputados y escuchaba en voz de un partido que creo que no hace falta que diga cuál es que para qué estábamos nosotros aquí en la transición energética si esto suponía para el planeta un 0,00 bueno ellos siempre ponen números de estos que no sabes de dónde salen mientras China había aumentado las emisiones entonces pues bueno que nos plegáramos a no hacer nada ¿no? porque ¿qué puede contribuir un país como España dentro de la crisis global? entonces vamos a negar la crisis vamos a seguir haciendo lo mismo que hacíamos siempre lo que no hay que hacer es nunca sucumbir al bueno al catastrofismo al pensar que no estamos haciendo nada y lo que hay que hacer es animar y crear estos ecosistemas en los que con un relato común y un relato en positivo empoderemos a todas los eslabones del sistema también al individuo para saber que es importante que el individuo use este tipo de envases que el individuo recicle que el individuo en nuestras casas bajemos el termostato que no es una cuestión de obligación no es una cuestión y que si estas crisis nos precipitan la conciencia y precipitan decisiones normativas y legislaciones en pro del cambio climático pues bienvenida sea totalmente te he escuchado ministra efectivamente yo creo que en la pandemia hubo un primer momento donde probablemente fruto de una situación desesperada como la calificabas costó entender cómo se genera el conocimiento y cómo se produce el conocimiento científico y se produjeron las normales contradicciones el caso de los guantes yo creo que es el mejor ejemplo que se puede poner hoy ponte guantes mañana no te pongas guantes pero es normal que esto fuera así y creo que ha sido un ejercicio muy interesante colectivo en este país de intentar entender todos cómo se produce el conocimiento científico cosa que probablemente hacía mucha falta porque también nos dimos cuenta de las carencias que teníamos me acordaba también de la crisis del volcán de Canarias es decir cómo hay la ciencia y la tecnología de la mano junto con los servicios de alertas con los servicios sociales con la estructura social con las instituciones consiguieron que lo que podía haber sido una tragedia en términos humanos no lo fuera otra cosa son luego las derivadas económicas y demás y ahora venimos aquí a abordar el mayor desafío que tiene la humanidad que es el cambio climático donde sabemos que la ciencia la tecnología el conocimiento tienen que jugar también ese papel y jugarlo junto con el resto de actores con el resto de actores sociales políticos económicos mediáticos muy importante el cómo conseguimos trasladar esos mensajes etcétera yo creo que a veces tenemos el peligro corremos el riesgo de que estos discursos puedan percibirse como algo muy etéreo sin embargo cuando lo concretas y cuando lo bajas al terreno es cuando ves lo que nos jugamos todo lo que sabemos ya porque sabemos muchísimo tenemos más conocimiento que nunca sobre estos temas todo lo que podemos hacer tenemos mucha tecnología y una frase famosa del profesor Mateis que dice tenemos tecnología por encima de nuestras posibilidades es una provocación pero a mí me gusta recordarla estamos teniendo cada vez también mayor financiación y como bien decías la voluntad no solamente política sino social la conciencia social está creciendo en pasos muy importantes una forma muy clara de concretar y de aterrizar todo esto es en las ciudades tú lo comentabas antes y tenemos esa misión de ciudades del programa Horizonte Europa que va a recibir o que está recibiendo ya una inversión importantísima para acelerar precisamente esa transformación y esa innovación ¿qué papel puede jugar la ciencia? ¿qué papel puede jugar la innovación como motor de transformación de las ciudades? que sabemos que es uno de los grandes elementos cruciales donde se va donde se está librando esta batalla yo aquí primero me voy a poner la piel de alcaldesa que todavía me cuesta a veces escucho alcaldesa y me giro porque los alcaldes y las alcaldesas nos rebelamos contra lo que se denominan las competencias porque una cosa son las competencias la distribución de las competencias y otra cosa es lo que te incumbe o no las incumbencias que llamamos nosotros pues a nosotros nos incumbe todo si tú repasas las competencias de una ciudad nuestra competencia es básicamente que se encienda la luz cuando se hace de noche tener aceras alcantarillado agua potable y poquitas cosas más incluso en una ciudad como yo entré a gobernar en una ciudad que anteriormente estaba gobernada por otro partido político y dejó y dejó la ciudad muy arruinada y entonces me tuve que someter a un plan de ajuste y en ese plan de ajuste lo que venían a decirte es pues si tú estás arruinada no dediques ni un euro a algo que no sea tu competencia entonces ahí nos matan a las ciudades porque de repente la innovación no es competencia nuestra la cultura no es competencia nuestra el deporte no es competencia nuestra la educación no es competencia nuestra y entonces es hasta ilegal a mí lo que me decían era que era ilegal poner un euro en una escoleta municipal entonces eso ya es bueno le das las llaves a quien sea y le dices pues gobierna tú porque esto es ingobernable con esto lo que quiero transmitiros es que los alcaldes y las alcaldesas son el espacio más próximo al ciudadano nosotros nos tropezamos con nuestros vecinos a mí venían con la cartilla a mitad del mes y me decían alcaldesa no me queda dinero en el banco tú coges a ese vecino y te lo llevas al departamento de servicios sociales a ver qué pasa y qué podemos hacer por lo tanto la proximidad de un alcalde a una alcaldesa es importantísimo escuchar y empoderar esa proximidad porque porque es la administración que tiene piel con piel con lo que está ocurriendo bueno eso aparte de que el 75% de la población si miramos el mapa de España y cómo está distribuida la población en España es brutal está distribuida España es es muy urbana está distribuida en los núcleos urbanos 75% de la población vive en los núcleos urbanos 70% de las emisiones se hace precisamente desde las ciudades por tanto los ciudadanos viven en los espacios que luego si no hacemos las políticas bien hechas pues están más contaminados y en definitiva reciben también las consecuencias del cambio climático porque tienen mayor impacto por tanto a las ciudades hay que empoderarlas nosotros Gandía formaba parte de las ciudades de una red del Ministerio de Ciencia e Innovación que se llama la red de impulso que son ciudades de la ciencia y la innovación y precisamente esa red lo que hace es intercambiar experiencias es muy importante aprender una de otras y Misión Europa lo que hace es eso Misión bueno yo creo que aquí no hace falta que explique lo que son las misiones la profesora Machucato ni nada de eso pues una de las misiones es las ciudades climáticamente descarbonizadas y ahí firmaron me parece que son cinco ciudades españolas las primeras las grandes capitales Madrid, Barcelona Sevilla Valencia y no sé si me dejo alguna Zaragoza no te dejes mi ciudad justamente me pones en un aprieto pues me había olvidado Zaragoza porque antes hablábamos de que yo hice justamente el debate de las ciudades lo modere yo y no vino Zaragoza entonces me había fallado me llevo el mensaje pero bueno más allá de eso es importantísimo que España y con estas cinco grandes surbes tan importantes estuviera desde primer momento en esta misión que luego se ha visto extendida a ciudades de menor tamaño y que en definitiva lo que quieren es primero han firmado un contrato eso es muy importante han firmado un contrato han firmado un compromiso tienen un plan estratégico además un plan que han trabajado con el sector privado con la ciudadanía con las academias con la universidad que es como funcionan los planes para que no se entienda que es una obligación es decir no son imposiciones de las ciudades de los determinados alcaldes ni alcaldesas esto es algo que nos preocupa a todos y que lo queremos llevar todos a cabo y además estas ciudades luego van a compartir su experiencia y va a ser un conocimiento compartido que vamos a tener para poder implantar en el resto del territorio español por tanto lo primero es poner en valor esta política europea poner en valor a las ciudades que tomaron el compromiso de hacerlo y que ese conocimiento a través de la red impulso y de otras redes que se generan entre las ciudades va a ser compartido y en definitiva yo creo que estamos en el buen camino ahora mismo el gobierno de España se enfrenta el gobierno de España y toda la sociedad se enfrenta a retos es que no sé si clasificarlos de en el último siglo no habíamos tenido una pandemia en el último siglo sí habíamos tenido guerras pero Europa nos había enfrentado de manera como proyecto Europa a una guerra a las puertas de Europa y es importante saber y transmitir el mensaje de que lo urgente no está desviando la atención de lo que también es urgente no voy a decir lo importante de lo que también es urgente quiero poner en valor que esta salida de la crisis se ha dibujado radicalmente distinta a la anterior crisis la crisis financiera se dibujó bajo la receta de la austeridad y de los recortes se entendió que lo que había que hacer era bueno ahorrar no sé si ahorrar bueno se llamó austericidio porque es lo que nos ocurrió hemos estado 10 años para salir y si hablamos de ciencia desde luego los recortes afectaron a la ciencia hoy estamos en un centro público más de 10.000 plazas de investigador y investigadoras fueron destruidas en aquella época se dice pronto y tampoco animaban a la ciencia ni a la innovación de la empresa privada no había incentivos en este país cuando un país no mira hacia el futuro pues la economía también se retrae ¿no? es lo que le acaba de ocurrir al Reino Unido el Reino Unido acaba de subir todos los impuestos lo que está diciendo es que no va a haber inversión sino que va a haber recaudación la economía se cae Europa ha decidido otra salida de la crisis estamos movilizando 140.000 millones de euros es la mayor movilización de fondos públicos que se ha hecho nunca y yo quiero poner en valor que el 30% de los fondos este país ha decidido movilizarlos para la transición verde y el resto está la transición digital también por supuesto en ciencia e innovación donde estamos apoyando todas las políticas pero que el 30% esté dedicado a la transición verde para que las soluciones verdes se 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 implanten de manera inmediata estamos ya prácticamente en el 50% de consumo a través de energías renovables en nuestro país el reto es por supuesto que esas tecnologías sean cada vez más verdes porque por ejemplo el hidrógeno verde es verde dependiendo de la tecnología de donde viene exacto entonces de momento muy verde todavía no es de momento todavía no muy verde estamos intentando hacer verde pero sabemos hacia dónde queremos ir pero tenemos que seguir entonces ahí está la ciencia volcada en que las tecnologías renovables sean cada vez más verdes y más renovables y también en otro reto importantísimo que es el almacenamiento porque ahora mismo seguro que estamos generando energía que no estamos siendo capaces de utilizar que no estamos almacenando y por tanto que la estamos desperdiciando y ahí es donde estamos el Ministerio de Ciencia e Innovación invirtiendo nuestras capacidades científicas y tecnológicas en ese futuro para que las soluciones sean más Es fundamental eso que comentas porque efectivamente los planes Next Generation dicen mínimo un 30% destinados a transición ecológica y dicen otra cosa que a mí todavía me genera mayor esperanza que es el 100% de las inversiones bajo el principio de no dañar significativamente el medio ambiente es decir el 30% me lo destinas a transición verde pero te aseguras que el conjunto de todas las inversiones no van en contra de esa transición verde lo cual es fundamental y a veces en las ciudades volviendo aprovechando que tenemos aquí una alcaldesa que efectivamente se te nota que tienes la piel de la alcaldesa en el caso de las ciudades esto no siempre es fácil de hacer hoy publica un informe el país que dice que solamente el 13% de las ciudades de más de 50.000 habitantes que por ley de cambio climático están obligadas a incorporar las zonas de bajas emisiones solo el 13% parece que tienen ya planes concretos en algunos casos será un tema de financiación será un problema de financiación pero tenemos esos fondos europeos que yo estoy convencida que finalmente acabarán acudiendo a solventar este tipo de medidas en otros casos será un tema de decisión de acabar de concretar las cuestiones en otros yo estoy convencida que es un tema de que falta probablemente o de que hay que mejorar la relación entre el mundo del conocimiento del mundo de la ciencia y el mundo de la gestión en tu persona están las dos almas tú además vienes de la ciencia vienes como investigadora conoces este ecosistema y tu parte alcaldesa está muy clara ¿qué puede hacer un dispositivo como por ejemplo de las misiones de Europa que comparte conocimiento y yo creo que compartiéndolo crea conocimiento también ¿qué puede hacer para poder aunar mejor esas dos almas el alma de la ciencia de la tecnología del conocimiento y el alma de la gestión del día a día de una ciudad pues yo añadiría que dentro del conflicto o de las dificultades está la percepción de la sociedad de por qué tomamos ciertas decisiones yo creo que a nadie se le escapa y todo el mundo lo sabemos cada vez que hablamos de peatonalizar una calle es un drama es un drama enseguida los hosteleros de esa calle los comerciantes de esa calle piensan que esa calle va a morir ¿y qué pasa después? después cuando una calle se ha peatonalizado y siempre está llena de vida la gente ya no se acuerda de que esa calle tenía coches pero es un momento de decisión política aquí los políticos tenemos que saber a lo que venimos y no todos los políticos somos iguales afortunadamente viva la pluralidad si los políticos ahora mismo estamos metidos en una deriva que yo no sé si hoy ha salido una encuesta pues si no ha salido hoy salió ayer o mañana todos los días tenemos una encuesta si los políticos estamos sometidos a la presión de la encuesta diaria de que vas a perder las elecciones mira nos quedamos aquí parapetaos y no nos movemos y el político también tiene que hacer pedagogía con la sociedad entonces por ejemplo en pandemia a mí me gustó mucho el papel del gobierno de España el gobierno de España lo que decía era porque claro por ejemplo la hostelería les dábamos más espacio en la calle para que se pararan las mesas pero el gobierno de España te decía vale si tú das más espacio para que se paren las mesas porque tú al final imagínate las calles podrían estar llenas de mesas pero las calles son de la gente es decir espacio público el espacio público tú lo que estás haciendo es permitir que se haga un uso privativo de un espacio público porque esa mesa esa consumición la están cobrando como si fuera dentro de un local privado hay restaurantes que tienen más mesas fuera ya que dentro entonces esto es un debate muy interesante porque al final todo el mundo cuando queremos ir a hacernos una caña queremos ir a la mesa y ver que bien se está pero cuando queremos pasear nos molestan las mesas y además que tiene que haber un criterio de proporcionalidad el gobierno de España dijo todo lo que aumente todo el espacio que aumente privativo para mesas tiene que aumentar también para para el ciudadano eso la única manera que se podía hacer era quitando coches o quitando plazas de parking o quitando carriles de circulación entonces ahí había una decisión política local que tenías que tomar pues bueno yo te digo que en aquel momento era alcaldesa de Gandía y peatonalice calles que era imposible que se hubiesen peatonalizado en otro momento porque había un interés económico de los hosteleros de poner mesas entonces lo que tenemos que hacer es alinear intereses lo que tenemos es que hacer pedagogía y que se entienda que hay un interés general de que reduzcamos el espacio de los coches que no interesa a ver si hasta cierto punto pero tenemos que pero tampoco podemos hacer desaparecer el coche y ya está tienes que generar espacios de parking lo que se llaman bueno en Barcelona se llaman superilles que son espacios bueno que están cerrados Salamanca es una ciudad que es un ejemplo clarísimo de que se puede hacer si haces una buena programación urbanística entonces lo que lo que primero tenemos que hacer es que tenemos que hacer pedagogía con la sociedad y yo a los alcaldes de las alcaldesas les digo que sean valientes y que es rentable socialmente y entonces si es rentable socialmente debería ser rentable políticamente pero bueno si no has venido a transformar la sociedad para bien quédate en casa tampoco te dediques a la política quiero decirte que si todos los días vas a tomar malas decisiones porque crees que así vas a perder las elecciones pues no te dediques a la política es curioso porque vuelve al tema del conocimiento claro esto no es nuevo ya hemos peatonalizado muchas calles en España y en otros países y ya sabemos lo que ocurre y lo que suele ocurrir seguro que hay excepciones pero vamos hay papers ya que lo cuentan lo que ocurre es que incrementa el comercio los comerciantes venden más hay más comercios incrementa lógicamente el espacio de paseo de interacción incrementa lo que es la calidad de vida de una ciudad que poco contamos eso o sea tenemos ya evidencia empírica de que efectivamente una peatonalización bien hecha las cosas siempre se pueden hacer bien o mal pero bien hecha tiene ya elementos objetivos positivos y sin embargo eso nos cuesta mucho contarlo y yo creo que nos cuesta contarlo por algo que tú decías de alinear los intereses y los actores a mí me parece que es fundamental que en el caso que comentas de la peatonalización de calles por ejemplo comerciantes vecinos empresas por supuesto por supuesto el ayuntamiento el resto de administraciones implicadas porque una ciudad tú lo sabes mejor que nadie no solamente es el ayuntamiento hay un montón de capas administrativas entonces que alineemos todos esos intereses yo creo que es una de las claves del éxito y por eso me gustaría que empezáramos a dar voz a la fila cero que tenemos aquí que es un ejemplo intersectorial lo comentaba el profesor Matés al principio de cómo desde el ITD se prima que podamos estar colaborando con el mundo de la empresa con el mundo de lo social con otros mundos diferentes precisamente para compartiendo ese conocimiento que decías crearlo también que es una manera de avanzar así que te voy a dar la palabra a Roberto Roberto Mariscal es el director de innovación de Diverdrola para España una de las empresas que está en primera línea en las cuestiones de transición ecológica y creíamos que era importante que su voz estuviera aquí Roberto cuando quieras pues nada muchas gracias ministra por venir a celebrar este día de la lucha contra el cambio climático con todos nosotros gracias Cristina y sobre todo muchas gracias también a anfitriones yo creo que la UPM y en particular el centro del ITD sois pioneros en trabajar en la alianza y estáis demostrando el valor que esto aporta y nos habéis juntado al sector privado sector público todo lo que es la sociedad civil estamos trabajando juntos la pandemia nos aceleró ese trabajo conjunto y de verdad enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo yo creo que muchos temas ya han salido en la conversación al final gracias a la innovación hemos vivido una reducción tecnológica en el ámbito de la energía y de las energías renovables con agua, sol y viento en España podemos generar el 80% de la electricidad 2030 si seguimos el plan inversor en renovables que tenemos que hacer y yo creo que si nos restringimos al ámbito de las ciudades tenemos tecnologías que ya están disponibles el autoconsumo poder generar electricidad a partir del sol el autoconsumo compartido podemos climatizar los edificios utilizando la bomba de calor la aerotermia en vez de utilizar las calderas de gas tenemos la movilidad eléctrica hablamos del uso del coche que se está cambiando pero es que además esos coches pueden ser eléctricos los autobuses que yo creo que es un ejemplo fantástico en el ámbito de las ciudades de cómo puedes electrificar todo y justamente yo creo que el reto porque la tecnología ya está disponible el reto es ver cómo encontramos esos modelos de colaboración para que el beneficio de esas tecnologías llegue a todo el mundo a todos los ciudadanos y en ello es en lo que estamos trabajando juntos que yo creo que sin duda merece muchísimo la pena y por eso un poco la reflexión sería que si seguimos trabajando en esos marcos que nos permitan encontrar el camino pues juntos llegaremos más lejos así que nada desde el sector privado con muchas ganas de seguir liderando y de seguir impulsando todo esto para que vaya en beneficio de todos porque no va solo de lucha contra el cambio climático estamos a la vez mejorando la calidad del aire estamos a la vez aumentando la autonomía energética de España y de Europa reduciendo el consumo de gas y de combustibles fósiles que son los que nos están trayendo el problema de crisis y de precios hablabas antes de los precios de la electricidad el problema no está en la electricidad está en el gas y en ese sentido todo lo que nos ayude a aumentar la autonomía energética de España será bueno y desde el punto de vista que no lo hemos dicho pero también de la competitividad tanto en lo que son los ahorros de la factura energética como en lo que es la creación de empleo y creación de empleo de calidad en todos los ámbitos en las grandes empresas en las empresas en las pymes en las pequeñas empresas así que nada vamos a seguir trabajando juntos muchas gracias por la invitación y un placer formar parte de esta alianza muchas gracias pues pasarle el micro efectivamente a María García María es la directora de Climate Kick en España una de las iniciativas yo creo que más potentes no es porque estés delante pero más potentes para avanzar en precisamente en la misión de ciudades y todo lo que tiene que ver con las ciudades y la sostenibilidad María muchas gracias gracias ministra por la oportunidad de estar aquí hoy y gracias como siempre al ITD a Carlos a Julio a todos los que conforman el ITD porque además para Climate Kick no es vamos no digo nada nuevo que es casi un compañero de vida porque Climate Kick como organización europea necesita luego espacios donde poder aterrizar y este es uno de ellos y privilegiado así que muchas gracias por la oportunidad yo efectivamente represento a Climate Kick Climate Kick que es como indican sus siglas una comunidad de innovación y conocimiento una Knowledge Innovation Community que bajo el paraguas del IT tiene el mandato de la Comisión Europea de la Unión Europea de abordar la acción climática a través de la innovación entonces yo creo que Climate Kick desde el año 2010 que empezó a ponerse en marcha tiene un track record importante de cerca de 4.500 startups incubadas de 1.000 proyectos apoyados de X toneladas de CO2 equivalente que se han reducido gracias a toda esta acción cerca de 5.000 participantes en sus programas de educación pero sobre todo sobre todo lo que yo creo que he ido aprendiendo con el paso de los años es que una urgencia de este tipo con la escala que tiene con los plazos que maneja no podemos esperar que haciendo lo mismo de siempre lleguemos a donde queremos llegar entonces después de 10 años Climate Kick en el año 2019 abordó además construida junto con sus socios sobre los cuales es la Universidad Politécnica de Madrid a través del ITD construyó una estrategia nueva que se llama Transformation Time y que está basada precisamente en esa idea de business as usual no nos lleva la innovación incremental de un montón de proyectos que son positivos pero que están desconectados y que no sabemos medir hasta qué punto son capaces de transformar el conjunto de sistema con eso no llegamos pasemos muchas gracias a una innovación sistémica que sea capaz de transformar cadenas de valor en su conjunto sistemas ciudades y ahí es donde se sitúa Climate Kick en ese gap que decía Carlos Matáis antes entre el compromiso y la realidad entonces yo creo que las misiones en las que Climate Kick juega un papel yo creo que muy importante por dos cosas fundamentales uno porque la metodología con la que trabaja Climate Kick es la misma que está embebida en la aproximación de las misiones y dos porque Climate Kick está ahora trabajando para tener un papel protagonista para acompañar este desarrollo de las misiones entonces yo pienso que las misiones que tienen mucho que ver con lo que ha contado la ministra sobre el COVID con este movimiento que hubo de colaboración de acercamiento de sectores de hacer de ciencia a los ciudadanos de los problemas del COVID también hacia esta idea de misiones que tiene yo creo que para mí muchos elementos importantes que seguro que hay aquí personas que los pueden explicar mucho mejor que yo pero dos dos fundamentales uno la innovación sistémica que es lo que acabamos de hablar hagamos seamos capaces de construir carteras de proyectos que aborden un cambio en su conjunto con todo lo que eso significa porque eso significa interconectar y significa también un modelo nuevo de financiar lo cual nos saca totalmente a todos de nuestra zona de confort innovación sistémica en el centro y segundo y para mí fundamental nuevas maneras de gobernanza y nuevos modelos de colaboración que hila con lo que decía Carlos al principio las misiones son sobre todo sobre todo eso nuevos modelos de gobernanza a todos los niveles es decir no solo al nivel europeo pero también al nivel nacional pero también al regional y desde luego al local que es donde ocurren las cosas y donde están realmente los ciudadanos y donde notan como las cosas les afectan y les benefician y además nuevos modelos de colaboración que ahora se vienen a llamar estos modelos de colaboración profunda radical para realmente poder llegar donde queremos llegar y todo esto al final ¿cómo se instrumenta? pues con estas plataformas de colaboración multiactor creando espacios de colaboración multiactor que es realmente el modelo por ejemplo con el que trabaja Climate Kick Climate Kick es una comunidad Climate Kick son sus socios y Climate Kick está construido con administraciones públicas con sector privado con la academia por supuesto con organizaciones sin ánimo de lucro hasta 350 socios que trabajan para construir soluciones y productos innovadores y para impulsar esto de la innovación sistémica como un servicio para poder trabajar así para poder trabajar con estos espacios multiactor tenemos la tecnología esto de la transformación es posible la tecnología está disponible faltará llegará pero llegará a lo que queda tiene sentido económico porque lo tiene es bien llevado bien gestionado produce beneficios en términos de empleo y de crecimiento económico ¿qué nos falta? ¿o dónde yo creo que necesitamos todos más respaldo? en esto de los espacios multiactor todavía es muy complicado no solo para la administración entonces el romper esos hilos y crear espacios de colaboración pública público y privada el realmente sentarnos a trabajar juntos administración esté gobernada por el partido que esté administración administraciones universidades empresa privada realmente es un desafío entonces yo creo que ahí también la administración toda ella la local la regional y también la nacional yo creo que muy con un papel preponderante del ministerio que preside yo creo que ahí hay un papel fundamental que es el de crear las condiciones para la transformación y el de apoyar impulsar la creación y el mantenimiento de estos espacios que no son los protagonistas pero que son absolutamente imprescindibles para que yo creo que para que la transformación se produzcan aprovechando que está aquí la ministra pues una llamada que siga desde su ministerio a través de la secretaría general como ya lo viene haciendo pero que siga apoyando el desarrollo de esas plataformas que yo creo que están en el centro del cambio que vamos a apropiar todos los ciudadanos de aquí a un poco gracias María por alusiones pasar el micro a Julio el profesor Julio Lumbreras profesor de esta casa de la Universidad Politécnica de Madrid y además participa en el borde de misiones de la Unión Europea es el que más y mejor se lo sabe Julio bueno muchas gracias Cristina gracias ministra por venir en el Día Internacional del Cambio Climático a la Universidad Pública y a la Universidad Politécnica de Madrid y bueno después de lo que ha dicho María ya es difícil completar más pero yo lo que sí quería es bueno hemos traído hoy es el Día Internacional del Cambio Climático y yo creo que las peores previsiones se están cumpliendo de la ciencia y hemos vivido en España las olas de calor del verano y ahora estamos en riadas vientos de 150 kilómetros por hora que la evidencia científica demuestra que son consecuencias del cambio climático entonces esto no es un problema de nuestros hijos o de nuestros nietos sino es un problema que ya estamos viviendo y como decía el profesor Matex al principio el problema es que es algo complejo y no se pueden abordar con atajos y requiere soluciones complejas y el problema es que como decía María pues hace falta una innovación sistémica que se dice muy fácil pero se hace muy difícil y yo lo que quiero es ser un poco provocador también porque quiero aprovechar que la Comisión Europea ha sido valiente porque estamos en un entorno de ciencia y tecnología y en un ministerio de ciencia y por desgracia tendemos a hacer las cosas como las sabemos hacer que es en silos en unidades en departamentos intentamos trabajar en proyectos piloto que luego nunca se escalan porque no están concebidos de forma sistémica y la Comisión Europea ha sido valiente y entre los 100.000 millones de Horizonte Europa ha dedicado 5.000 que solo es un 5% en números redondos a las misiones que es otra forma de hacer las cosas muy distinta y que además hay evidencia científica que dice que eso funciona y si pensamos en Apolo pues la misión Apolo fue capaz de arrastrar como un imán de tirar de otros sectores y de conseguir generar oportunidades de negocio y nuevos desarrollos en muchos ámbitos energéticos de materiales de telecomunicaciones de gestión documental etcétera entonces tener una misión un objetivo común tira de los otros sectores y arrastra para hacer una transformación sistémica y el ir a la luna era un reto muy ambicioso pero un reto tecnológico y relativamente fácil de abordar el cambio climático es muchísimo más complejo y es un reto social sociopolítico económico muchísimo más difícil pero para eso precisamente las misiones de ahora no son solo una misión tecnológica sino son unas misiones sociales y políticas y la misión dentro de ciencia puede ser capaz de arrastrar ya no solo sectores digamos áreas de conocimiento sino la transdisciplinaridad a todos los actores a la empresa privada tiene que ser capaz de arrastrar al sector financiero y tiene que ser capaz de arrastrar a la ciudadanía y eso no se hace por desgracia con los proyectos de imágenes más y tradicionales y eso es donde quiero ser provocador entonces aunque solo sea con un 5% por lo menos gastémonos un 5% en realmente arrastrar a otros sectores que creo que es un poco la oportunidad de las misiones y aterrizándolo en España pues creo que tenemos una oportunidad enorme es un reto unificador a través de las ciudades tenemos un reto país donde podemos realmente juntar a las ciudades e intentar desde el ámbito local hacer ese proceso de transformación cercano a la ciudadanía y lo que es maravilloso es que en esa lista de ciudades que no ha dicho Zaragoza porque Zaragoza no firmó ese día firmo pero firmo después firmo después firmo después hombre no me hagáis quedar mal que luego esto se ve en todos los sitios y a ver cómo vuelvo ya a casa pero bueno no se me había que las aclarar no pero en serio lo que es interesante es que esas cuatro ciudades que firmaron primero y las cuatro después las ocho que conforman esa iniciativa City es 2030 que se montó en su momento pues lo más interesante es que es plural que realmente hay todo el espectro político está representando entre las alcaldías de esas ciudades entonces ahí tenemos un ejemplo de un reto como país que podemos a través de las ciudades colaborar y lo más interesante de ese proceso en España para mí está siendo la colaboración entre las ciudades que las ciudades no solo están aprendiendo unas de otras sino que están dejando la competencia porque tendemos a vivir en esa economía de la austeridad donde tenemos que competir con los recursos y ahora estamos en una economía de la abundancia y lo que tenemos que hacer es colaborar y empezar a trabajar juntos entonces esas ocho ciudades están desarrollando proyectos juntos están desarrollando un plan de rehabilitación masiva de viviendas en las ciudades juntos y juntos se dan cuenta que ganan escala son capaces de sobrepasar las barreras mucho más fácilmente reducen el riesgo financiero y juntos son capaces de hacer esa transformación sistémica y de realmente poner a trabajar a los actores entonces yo creo que es una oportunidad para el país apoyar ese proceso de transformación urbana y en particular a través de las misiones y en concreto las dos de cambio climático que para eso estamos hoy en el día la de ciudades y la de adaptación poder generar unos espacios distintos y como decía María el reto es llevarlo a la práctica y el reto es financiar y apoyar soportar tanto económica como políticamente esas estructuras de colaboración y en esa colaboración es fundamental que la voz de los jóvenes estén que si no hablamos mucho de intergeneracionalidad pero luego se nos olvida entonces tienen que estar en primera fila por eso hemos querido que yo estuviera en primera fila Neila Sinur algún día me aprenderé tu apellido te lo prometo algún día lo conseguiré pronunciarlo bien ella es investigadora de esta casa y justamente su trabajo se está centrando también en la misión de ciudades por lo tanto pensamos que puede que nos gustaría Neila que aportaras esa visión desde un punto más joven vale muchas gracias por invitarme y después de estas personas es difícil hablar pero bueno quería aportar un poco mi perspectiva como investigadora trabajando de cerca en la misión de ciudades bueno me presento soy arquitecta urbanista me juntaba al ITD hace poco unos meses y bueno mi rol actualmente consiste en coordinar las aportaciones del ITD al consorcio de Net Zero Cities que está conformado por más de 30 organizaciones socias a nivel europeo que están apoyando a estas ciudades entonces mi rol consiste en esta coordinación que por un lado es escuchar de cerca a estas ciudades sus necesidades que son muy complejas diversas y son muchas son más de 100 ciudades y por otro lado dar respuesta a estas necesidades a través de servicios tanto de información como de capacitación formación y también de facilitación de diálogos entonces esto como investigadora me está permitiendo desarrollar unas capacidades que van mucho más allá de la investigación técnica en su burbuja cerrada estoy desarrollando capacidades súper relacionales muy humanas estamos trabajando con personas que al final el cambio se hace con, por y para las personas estoy metida en el cambio en tiempo real en contextos reales en toda su complejidad y esto me está aportando una perspectiva muy diferente de la investigación como se hace tradicionalmente y esto ha sido posible por mi integración en un equipo como el ITD que trabaja mucho la parte humana de la innovación que al final bueno lo que he dicho que el cambio se hace con las personas y esto lo estamos viviendo en el día a día y quería acabar diciendo bueno con mi experiencia es que me estoy dando cuenta de que nadie tiene las respuestas como tú has dicho ministra sobre la pandemia que todo está cambiando y yo como he llegado un poco joven en este proceso y me doy cuenta de que nadie sabe nada entonces pero simplemente acabar diciendo que que nadie sabe nada pero estamos creando las respuestas juntas en el día a día a través de un diálogo constante y esto para mi es un aprendizaje enorme y agradezco la oportunidad de trabajar con este equipo que ejercicio de honestidad que ejercicio de honestidad por favor ojalá ojalá eso fuera fuera más común verdad el decir no no si realmente no sabemos no sé si nada pero casi nada o poco y la cosa es el reto que tenemos es generar ese conocimiento entre todos para poder avanzar ministra para contestar un poquín unas reacciones a lo que tú veas bueno efectivamente yo no he no he hablado de de cómo la ciencia y la innovación está creando empleo pero hay hay un dato bueno yo creo que todos aquí somos conscientes de que ahora mismo estamos en más de 20 millones de empleados en nuestro país que es una buena noticia o sea a pesar de las dos crisis estamos en datos de empleo que nos remontamos no antes de la pandemia sino antes de la crisis financiera del año 2007 pero quizás lo más interesante para mí de estos datos es que de los más de 700.000 nuevos empleos que se han creado en nuestro país más de 700.000 nuevas afiliaciones 200.000 vienen del sector de la I más T que son los sectores el primero el que más ha crecido es el sector de la informática y las telecomunicaciones y el tercero el sector de las actividades científicas y técnicas hemos pasado de ser un país que expulsaba a sus científicos y a sus innovadores a ser un país que crea eminentemente empleo más del 25% del nuevo empleo es en ciencia e innovación y también otro dato que me parece también muy interesante es que ha crecido más el porcentaje de mujeres en estos sectores que de hombres por tanto estamos cambiando algo el gobierno tiene detectado que desde que se anunciaron los fondos de recuperación se ha creado economía es decir estamos creando un horizonte de esperanza y de certezas y eso era básico en nuestro país entonces por ese lado creo que y estoy hablando de empleo privado no de empleo público aparte de que nosotros estamos haciendo un esfuerzo por reconstruir lo destruido en la red pública con tasas de reposición expansivas que están saliendo ahora las ofertas públicas de empleo de los dos últimos presupuestos que son los únicos que ha tenido este gobierno y de este próximo presupuesto donde al sector científico y innovador se le sitúa como sector esencial al mismo nivel en tasas de reposición que los sanitarios que la educación y que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado nos hemos convertido en un sector esencial yo creo que es importante también decirlo después efectivamente yo no me he ido a datos concretos de cómo estamos haciendo ahora la I más D pero sí que estamos cambiando por ejemplo para el presupuesto del año 2023 nos hemos creado hemos creado un 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 palabra que espero que no sea motivo de mucho meme pero seguro que sí seguro y más si lo dices claro no ya lo dije pero a ver como suena esperadme media hora a dutear por favor están las misiones y ahora las hemos llamado transmisiones porque queremos que sean misiones de transferencia porque efectivamente España ya había asumido el reto de las misiones que en definitiva era una relación nueva con la iniciativa privada antes la iniciativa privada venía al Ministerio de Ciencia decía oye tengo una idea, apoyábamos esa idea pero quizás esa idea después desarrollada no tenía entrada en el mercado no había una necesidad real en el mercado para ese desarrollo tecnológico ahora hacemos justo lo contrario, es la sociedad la que dice tenemos esta necesidad y entonces son las empresas, bueno en realidad son consorcios de empresas tiene que haber al menos cuatro empresas de distintos tamaños de distintas filiales, al menos dos empresas y de distintas comunidades autónomas de manera que estamos haciendo país y tejiendo nuevas relaciones entre nuevas redes que no existían yo recuerdo haber tenido en mi despacho a una empresa que decía claro pero es que yo mi partner es alemán digo ya pues tendrás que buscar otro español porque de alguna manera lo que queremos es generar nuevas redes y empoderar también nuestro país y que las grandes arrastren a las pequeñas y bueno lo que denominamos pegamento ahí en el ministerio y para sorpresa del Ministerio de Ciencia sorpresa en positivo más del 50% del dinero de las misiones de los últimos años han ido a parar a pymes y eso es muy importante saberlo porque hay una idea de que a las pymes no llegamos con los Next Generation, sí llegamos con los Next Generation eso es fundamental que se subraye bien sí, es importante saberlo y eso ya son números y eso es porque Iberdrola cierra partners con empresas más pequeñas y luego ¿qué tenemos que hacer? Iberdrola es española ¿no? pero ¿qué tenemos que hacer? pues tenemos que ayudar a las empresas multinacionales que también tienen competición entre los CEOs en España tienen que competir con su CEO en Francia y con su CEO en Italia entonces lo que hacemos es hemos decidido y eso es lo que hemos llamado PERTES los planes estratégicos de país que hemos anunciado ya 11 hemos decidido poner toda la carne en el asador en las terapias avanzadas queremos descubrir nuevas terapias para el cáncer, para la ELA pero además queremos que se fabriquen en España que ahora no se fabrican en España ahora viene y una empresa norteamericana te compra la patente y acabas tú teniendo que volver a comprarle ese tratamiento y no lo puedes asumir como sistema público y de manera universal pues queremos que sea en España si hemos sido capaces de fabricar vacuna humana que no éramos capaces antes de la pandemia si tenemos una empresa que está a punto de tener la aprobación como vacuna COVID en España y seríamos, entraríamos en el podio de los 7 países del mundo que ha sido capaz de tener una vacuna COVID ¿por qué no vamos a fabricar aquí las terapias avanzadas para los cánceres o para... lo mismo con el PERTES aeroespacial queremos que el avión de hidrógeno se fabrique en España se desarrolle y se fabrique en España y esta es una guerra que las multinacionales tienen que librar dentro de sus propias empresas es decir, oye, vamos a hacerlo aquí en nuestro país para aumentar la huella de I más D por tanto nosotros también la filosofía de las misiones llevamos unos años haciéndola hemos cambiado también la manera de dirigirnos y luego cuando habláis sobre lo local yo vine convencida yo soy ingeniera de telecomunicación y yo en mi ayuntamiento a veces era la que más sabía y yo digo, esto no puede ser porque es verdad que en nuestro país se produce la... bueno, un alcalde puede ser prácticamente analfabeto se puede presentar a las elecciones no sabiendo nada y luego tiene una estructura de funcionarios que son los que más saben porque han entrado precisamente porque cada uno de ellos es el que más sabe en su área que son los que te asesoran y tú tomas las decisiones en base a lo que te dicen tus técnicos pues yo descubrí en muchas cosas que yo era la que más sabía porque era ingeniera de telecomunicación porque no había innovadores o sea, no estaba esa categoría profesional en las RPTs de los ayuntamientos y me inventé una red de agentes de innovación y ahora las 83 ciudades de la ciencia y la innovación tienen un agente de la innovación que hemos sufragado desde el Ministerio de Ciencia para que estén todo el día pensando en innovación y que sean ese elemento de unión entre los arquitectos, los ingenieros de caminos las distintas disciplinas de cara a la innovación en definitiva, sí estamos haciendo cosas innovadoras no solo el Ministerio de Ciencia el Ministerio de Transportes y de Agenda Urbana lo sabéis que tiene proyectos los proyectos de Agenda Urbana el propio Ministerio de Transición Energética y luego ya nosotros como Ministerio tenemos centros donde están bueno, pues ahora mismo vamos a tenemos un proyecto internacional que es el IFMI-Bronz donde vamos a estudiar en España los materiales para el posible reactor de la energía de fusión que es la energía que se genera dentro de las estrellas de momento es ciencia ficción pero lo estamos haciendo en España es decir, estamos a por todas a por el horizonte del conocimiento en todo lo que significa la ciencia y la tecnología para las energías renovables y en definitiva para acompañar a la sociedad y bueno, lo estamos haciendo porque tenemos dinero y porque tenemos el conocimiento de que avanzamos con soluciones nuevas y avanzamos hacia lo que la ciencia nos está diciendo que es el futuro el futuro es renovable el futuro es sostenible si no, no habrá planeta en el que vivir directamente no sé quién vivirá en un futuro aquí pero nosotros ya no y desde luego tenemos una sociedad implicada y así que para terminar me gustaría agradeceros sobre todo a los que formáis parte también de ese pegamento que sois la sociedad porque sois imprescindibles para que avancemos pues muchísimas gracias ministra yo creo que estaríamos aquí contigo toda la mañana hablando pero sabemos que tienes una agenda apretada y sería de mala educación pedirte más tiempo del que has estado así que muchísimas gracias yo creo que quedan mensajes claros sobre la mesa es imperativo de acelerar la transición ecológica de forma clara de hacerlo desde todos los sectores trabajando conjuntamente decía el profesor Matáis al principio transdisciplinaridad efectivamente no se trata de que nos contemos lo que hacemos cada uno sino que se trata de hacer cosas juntos y juntas teniendo todas las visiones de todos los sectores de todas las generaciones que no se nos olvide eso por supuesto del conjunto de la sociedad y hacerlo con el mejor o con los mejores conocimientos disponibles y ahí es fundamental que vayamos avanzando en crear esos conocimientos y en crearlos de forma integrada de forma conjunta de manera que que nos ayuden a avanzar decía María no podemos seguir haciendo lo mismo si queremos llegar a un sitio diferente eso que parece tan obvio sin embargo luego cuando se trata de aterrizar pues cuesta mucho hacerlo y ahora tenemos esa oportunidad que comentaba también Julio y comentaba también Roberto de dos misiones muy importantes la misión de ciudades y la misión de adaptación que pueden ir trabajando de la mano para acelerar esa transición por lo tanto yo creo que es más que sintomático y más que revelador y es motivo de alegría que una ministra de ciencia e innovación el día del medio ambiente el día de lucha contra el cambio climático perdón haya venido aquí así que muchísimas gracias a vosotros Muchísimas gracias Diana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!